Sí, no es fácil obviamente, pero esto es la selección, hay que adaptarse lo más rápido posible, captar la idea y ponerla en práctica. Nosotros vamos a salir a darlo todo para poder clasificar a lo que es la National League y a la Copa América, esa es nuestra idea. Pero como dijimos antes, no es fácil en poco tiempo agarrar esa idea del entrenador y tenemos que captarla lo más rápido posible y trabajar para clasificar. Obviamente no podemos comparar los rivales, México es una selección de las mejores del área y obviamente no va a ser fácil, pero bueno, la confianza creció y nosotros estamos creyendo que podemos lograr pasar. Chogo, ahora contra México de tantas veces que lo has enfrentado, pero ahora con el cafete de capitán como líder, ¿te genera una presión extra o una motivación extra? Es motivación, jugar contra selecciones de más alto nivel siempre te genera una motivación extra. Yo creo que la selección en general, nosotros los jugadores tenemos claro que es una buena oportunidad para demostrar lo bien que se ha venido a trabajar.